La ciudad de Ponferrada se tiñe de ilusión y de color y desafía al mal tiempo. Y como dice la canción, hay que reír, no hay que llorar, porque la vida es un carnaval. ¡Mirad a quién me he encontrado, a John Nieve! ¡Qué alegría, John! ¿Qué tal? Sí, aquí, desde más allá del invierno, vengo a traer la nieve. Sí, sí, además es que hoy ha estado nevando, ahora lloviendo, y bueno, tenemos a nuestra querida Kalesi. ¿Qué tal, Kalesi? Muy bien. Bueno, estás guapísima. Gracias. ¿Cómo va el reino? ¿Lo tienes controlado? Sí. ¿Y tus dragones dónde están? Guardados. Bueno, bueno, a pesar de esta lluvia, se sale contra todo pronóstico. Pues sí, la verdad es que sí. ¡Qué chulas las mariquitas! Es que tampoco valen nada los grupos pequeños, vale, solo lo que digan los grandes. Oye, ¿cómo se os ha ocurrido disfrazaros de mariquitas? Pues mira, porque nos parecía un disfraz muy gracioso. Claro, y porque también os gusta ir de flor en flor, ¿no? Claro, 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 claro. ¡Hombre, eso está fenomenal! Bueno, bueno, estos son las abejas, pero también las mariquitas. Las mariquitas también se posan en diferentes sitios, ¿no? Sí, sí, se posarán, se posarán, pero esto es una faena, tenían que haberlo dejado para otro día. Es que fíjate, cuando lleguemos arriba llegaremos empapados. Bueno, los relojes, todo molones. ¿A quién se le ha ocurrido la idea? De todos. Bueno, enséñanos el traje, date una vuelta. Bueno, qué chulo. Me imagino que este traje tiene varias piezas. Cuéntanos. Tiene los engranajes, la falda, el reloj de mano, el reloj de cintura, la peluca, el gorro, el body y ya, yo creo. Chicos, ¿sabéis qué hora es? Es hora de divertirse, así que que siga el carnaval. Habéis llegado justo a tiempo para rescatarme. Equipo de rescate a tope, ¿no? Sí, a tope, mortadelo y filemón. Qué bueno, qué bueno. ¿Me puedo subir a la moto? Sube. Me persiguen, chicos. Allá que me voy. Hasta ahora. ¡Vamos, vamos! Bueno, carnaval, carnaval, carnaval te quiero, ¿no? Eso es, carnaval te quiero. Bueno, ¿qué tal el equipo de Parchís? Muy bien, bajo la lluvia, pero pasándonoslo bien, da igual. ¿Cuál es tu casilla preferida? ¿La roja, la azul? La amarilla. La mía, la roja. Vale. ¿Uno qué pasa cuando las reglas del Parchís? Explícanos así un poquito. Pues que, como bien dice nuestro nombre, comes una y cuentas 20. Claro. ¿Y eso a quién te recuerda? A cuando yo era pequeña, ¿no? Bueno, ¿vosotros vais de relojes? De relojes, sí. Bueno, ¿y cómo se os ha ocurrido vestir vos hasta? Pues mira, este año teníamos muchas ganas de dar un cambio en la peña y hacer una nueva armación, ya que llevamos unos años sin hacer armación y decidimos, pues, hacer el reloj. Bueno, ¿qué reloj más original? ¿De cuántas piezas consta? Bueno, pues cuesta, las cápsulas, llevamos unas 6.000 cápsulas en total. Son cápsulas del café, de la nueva cafetera que se lleva ahora tanto y consta de tela de brillo. Es una armación hecha con un hula-hop, goma eva y con mucho cariño y mucho esmero. Bueno, está genial. ¿Qué hora es? Bueno, pues creo que son las 6 y pico, aunque las acudas ahora dicen otro horario. Es la hora de la fiesta, así que a divertirse. Esperemos que nos de un poquín y que parara un poquín el tiempo, pero bueno, aguantando. Y a seguir bailando. Desafiando el tiempo, porque madre mía, la que está cayendo, la vida en rosa. ¿Vosotras veis la vida de color de rosa? Hoy no. Hoy está bastante desagradable. Bueno, tengo que decir que estás guapísima, que tienes muchísimo mérito de ir así. Frío, que estamos pasando. Bueno, mañana la gripe va a merecer la pena, ¿no? Sí. Estás guapísima, date una vuelta. Bueno, me encanta. ¿Cómo vais? Con un tutu rosa, ¿no? Luego os habéis puesto un body también bordado y los guantes. Claro, claro. Y las pestañas, aquí son pestañas de infarto. Parece que lleva... Mira, así no nos mojamos. Vale. ¿Tú cómo ves? ¿La vida de color de rosa? Sí. Más con este tiempo. Bueno, con este tiempo no pasa nada, ¿no? Estamos a buen tiempo, buena cara. Eso es, al mal tiempo, buena cara. Mira, a mí hasta me está chorreando ya el gorro. Yo no sé cómo veo las cosas, pero yo veo que aquí los persianos tienen mucha garra de dejar que el tiempo pase y pasarlo bien, ¿o no? Lo bueno, mira, ayer hizo un día precioso y hoy lo castigó con esto. Pero bueno, hay que aguantarse, como sea. Hay que seguir disfrutando y a pesar de este tiempo, a intentar ganar el primer premio, ¿o no? Intentaremos, a ver, pero bueno, hay mucha competencia, muy buena. Eran uno, dos y tres los pequeños mosqueteros. No te digas nada más. ¿Qué tal? Yo soy de Artañán. Es de Artañán. Bueno, vas muy guapo, Artañán. Detrás de Richelieu. Vengo vigilando a Richelieu. Bueno, los mosqueteros tienen que tener aquí madera de certios duros, ¿eh? Porque a pesar de este tiempo habéis salido. Sí, sí, sí. Muy duros, muy duros. Muy duros. Aquí ni el agua, ni la tormenta, ni la nieve. No nos para nada. Bueno, ¿cómo se os ha ocurrido el disfraz de mosqueteros? Pues porque creemos que las novelas, los tres mosqueteros, la lucha por lo que es justo, por defender causas nobles, pues está muy bien. Entonces nos ha parecido muy bien. La charanga, ¿qué pasa? De León. Ahí, a dar guerra, ¿no? A dar guerra. No tenéis frío. Mucho, ¿no? A ver, tócate algo. ¿Qué quieres que toque? Con los mosqueteros puedo dar dos golpes. Ala, no me digas que tiene... A ver, a ver, que tiene nieve. Ah, no. Qué va. Bueno, pasadlo bien y no os mojéis, ¿eh? Porque nosotros vamos a calarnos enteros. ¿Cuál es el espíritu del carnaval? Pues nosotros disfrutar, hacer disfrutar a la gente con lo que hacemos y que os guste lo que tocamos. Así que nada, disfrutar del carnaval, ¿no? Y hasta aquí nuestro breve recorrido, nuestro breve paso por el carnaval de Ponferrada. Como veis, hemos desafiado a la lluvia y al mal tiempo, así que esperemos que mañana no nos pillemos un gran gripazo. Que disfrutéis, que viváis el carnaval como siempre. Al mal tiempo, buena cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!